Nos enlazamos hasta Nogales, Sonora. Luis Alberto Medina, nuestro director, se encuentra en la Casa Migrante San Juan Bosco. Esta mañana en Nogales, Sonora, nuestro director se quedó precisamente para hacer otros reportajes especiales en la zona fronteriza. Ahora ya de haber abierto la frontera, el segundo día de la apertura de la frontera con Estados Unidos, hay el equipo de Proyecto Puente, Luis Alberto Medina, Priscila Cárdenas y Mari Montijo. Estamos en Nogales, Sonora, ayer estábamos en Tucson, Arizona, en la frontera desde la madrugada del domingo, pero ahora volvemos a Nogales, Sonora y estamos aquí en el albergue San Juan Bosco. Vamos a contar esta historia de este lugar importante porque desde 1982 existe, ya el próximo año va a cumplir 40 años y estamos aquí con su director, uno de los fundadores. Bueno, su papá lo fundó en el 1982, es también el asesor jurídico, me refiero a Juan Francisco Loureiro y a quien le agradecemos mucho que reciba Proyecto Puente. Hoy vamos a recorrer este albergue que recibe alrededor de 100, 200, 300, 400, a veces 500 personas, dependiendo el día, dependiendo la temporada, de todo el mundo, de todo el continente. Ahorita hay gente aquí de Jamaica, de Salvador, de Honduras, de Guatemala, de diferentes estados de la República. Yo creo que han venido de otras partes también del mundo en busca del sueño americano, que a veces se convierte en pesadilla también americana, lo sabemos. Y con la apertura de la frontera ayer se dieron manifestaciones para el asilo político. Pero queremos también visibilizar esta parte de Nogales, porque sí, le hemos dado la apertura, le hemos dado lo que dicen las autoridades, el contexto histórico, los ciudadanos, las ventas, las compras, el otro lado de la frontera, lo que viene siendo Tucson y la expectativa de cruzar. Pero este también es el rostro de la información que debemos de visibilizar para hacer conciencia de esas historias que vienen aquí a nuestro país con el sueño de cruzar y que unos logran, otros no logran. Y para que nos comente un poco más de cómo funciona este albergue que está por acá, Juan Francisco Loureiro. Juan Francisco, gracias por recibirnos. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Pues, como lo acabas de comentar, Luis Alberto, estas son las instalaciones del albergue para migrantes en Juan Bosco, donde diariamente recibimos de 100 personas hasta 400 personas en una sola noche. Hemos recibido entre hombres, mujeres y niños, obviamente estos últimos acompañados de sus padres de distintas nacionalidades. Como puedes ver, ahorita tenemos arriba de 100 personas en la institución. La mayoría de ellos con el objetivo de solicitar el asilo político o humanitario a Estados Unidos. Si te fijas, pues son arriba de 30 niños los que tenemos ahorita por aquí en la institución. Incluso, pues bueno, ahorita con ya esta temporada invernal, sí tenemos algunas preocupaciones por, primeramente, COVID-19, como lo hemos comentado en otras ocasiones. Por ahorita tenemos dos casos de varicela en los niños. De hecho, se encuentra la Secretaría de Salud revisando a esos niños que están por aquí. Pero sí, como siempre, una gran cantidad de personas con la ilusión de ingresar a Estados Unidos mediante el asilo humanitario, que en estos momentos se encuentra suspendido. Todos vienen por asilo, entonces, en su mayoría, no hay intento de cruzar, por ejemplo. Sí, en su mayoría, incluso las personas, los migrantes, llegan al momento de desesperación y ellos, cuando ven que el proceso se encuentra suspendido, intentan ingresar a los Estados Unidos de manera ilegal, por lo que son detenidos de forma inmediata y son expulsados hacia México mediante el famoso Título 42, lo que no les dan oportunidad de tener un juicio, un proceso en Estados Unidos. Tienes exactamente hombres, mujeres, niños de todas las edades y viene gente... ¿De qué país? ¿De cuántos países tienes? ¿Tienes un control? Sí, hay un control. No lo tengo ahorita a la mano, pero sí, los principales son Honduras, Guatemala y El Salvador. Tenemos Jamaica, hemos tenido Venezuela, de Perú, de Ecuador, de distintas nacionalidades hemos tenido personas, pero ahorita son con las que contamos, más de Honduras, Guatemala, El Salvador, Jamaica. Y bueno, veo dos gentes de Jamaica, exactamente, ahorita que llegaron a la Ciudad de México, me decían, en avión. ¿Y cómo se alimentan? A ver si gustas... Ahorita vamos a hablar con ellos, sí, hoy me gustaría... Sí, vamos a hacer un recorrido aquí del albergue. ¿Ahorita dónde estamos? A ver, aquí. Ahorita nos encontramos... Es una capilla que tenemos por aquí, pero que en realidad no se le dé el uso de capilla, sino que es un salón donde puedes ver a las personas, es como una sala de espera, y por las noches se convierte en dormitorio, por la gran cantidad de personas que tenemos, se ponen colchonetas en el piso y se convierte en cama, se convierte en dormitorio. Pero como capilla, pues normalmente ya no se usa. ¿Ya no se usa como salón? No, ya no, se usa como salón. Así es, solamente cuando hay algún evento por ahí que viene un padre o algo a ofrecer una misa, pero es raro. Nada más en ocasiones especiales, como lo es pues Navidad, que igual, aquí siempre está lleno de migrantes, Navidad, el día último del año también, por aquí están, se les ofrece la cena y demás a todos los migrantes. Vamos a recorrer, por favor, este importante albergue. Sí, también al dormitorio de los hombres, por favor, o solo estamos, el objetivo es visibilizar, para que vea usted el otro lado de la información de cómo los migrantes que vienen desde diferentes partes de Latinoamérica, la pasan aquí, este es el dormitorio de los hombres, aquí están, buenos días, con permiso, ¿cómo estamos? Por ejemplo, tenemos gente exactamente de diferentes partes de, por ejemplo, ¿tú dónde vienes? Buenos días. De Guatemala, de Guatemala. ¿Cuánto tienes aquí? Desde el sábado. ¿Desde el sábado? Desde el sábado. ¿Llegaste, cómo llegaste? ¿Llegaste cómo? ¿En caravana, en avión? Por aparte venía, veníamos y me deportaron. ¿Ya habías cruzado? Ya había cruzado. ¿Por dónde cruzaste? Este, por Sázare, por el Sázare. ¿Cuánto tienes tiempo intentando cruzar? Primera vez. Primera vez. ¿Cuántos años tienes? 23 años. ¿23 años? ¿Cómo te llamo? Carlos Roberto. ¿Por qué te vienes por acá? Pues, para una mejor calidad de vida. Sí, pero no se pudo de regreso para mi país. ¿Te vas a regresar ya? Me voy a regresar. ¿Cuánto pagaste? Solo un adelanto, pues no fue una cantidad tan grande. Solo un adelanto se dio nada más. ¿Te trajo un pollero o te trajo alguien? ¿Cómo llegaste a México? Pues, pues, transbordando nada más. ¿Así, transbordando? Sí, camiones. ¿Alcantos? Sí. ¿Alcantos? Sí. ¿Alcantos? No, no hay una persona que te traiga ya, no. Tú te cruzaste la frontera y te viniste. Sí. ¿Solo? Sí, solito. Y, gracias. ¿Y vas a devolverte entonces a Guatemala? Sí, para mi país otra vez. ¿Cuándo te regresas? Primero día, mañana. Voy a ir a arreglar los documentos y mañana me voy de regreso. ¿Cuánto duraste aquí? Tres días. Cuatro días como hoy. Ajá. Cuatro días como hoy. Ese es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? De muchos que hay, por ejemplo, buenos días. ¿Tú de dónde vienes? De Michoacán. De Michoacán. Sí. ¿Cuánto tienes aquí? Tres meses, pasadito tres meses. ¿En Hogales? Sí. ¿Aquí en el albergue? Sí, también. ¿Y cuál? ¿Vas a pedir asilo político? Estoy esperando la oportunidad de que se abra el asilo. ¿Por qué? ¿Cuál es tu caso? ¿Por qué te vienes para acá y por qué quieres irte para allá? Este, porque ahí yo vengo de la ciudad de Europa, Michoacán. Y ahí el crimen organizado quiere reclutar a los jóvenes que estamos ahí. Y ahora sí que a fuerzas, pues, ya no es de que uno quisiera estar en esas circunstancias. Y, pues, si no lo hacen, pues, te ejecutan. Y, pues, ahorita está, de hecho, Europa no es una de las ciudades más peligrosas que hay en México, pues. Europa, Michoacán. Y, pues, como yo me negué, pues, vengo en persecución. Ah, ¿te amenazaron? Sí. ¿Cómo? Por no querer trabajar para un cartel en específico de... ¿De ahí? Sí. ¿Cuántos años tienes? Veintinueve años. ¿Estudiabas? ¿Pero qué hacías? No, trabajo, trabajo en un empaque de aguacate ahí. En Europa no es lo que... lo que se mueve ahí es el puro aguacate. Sí, hay muchos empaques de aguacate y todo circula en relación a eso. ¿Cuántos te tenías trabajando hoy? ¿Cuánto tenías trabajando como empacador? Tengo once años. No me dedicaba a otra cosa más que a trabajar en empaques de aguacate. ¿Tienes familia? Sí. Mi esposa y un niño y una niña que vienen conmigo. ¿Aquí están en el albergue? Sí, de hecho, también ellos vienen por lo mismo porque por parte de la familia de mi esposa también ejecutaron a varios... a varios parientes de ella por las mismas circunstancias. ¿Por amenazas? Por amenazas y por negarse a trabajar con esa gente. Y pues acá andamos esperando. ¿Y tú estás esperando el asilo? ¿Ya lo solicitaste? Están suspendidos, ¿no? Estamos esperando a que se reabra. Probablemente nos dicen que en enero posiblemente se pueda normalizar un poco. Pues vas a pasar aquí la navidad en el albergue. ¿Vas a estar aquí en Nogales? Pues sí. Sí, aquí estamos esperando. Ya de hecho, si no se puede, pues ya también buscar otra alternativa. ¿Y regresar? ¿Dónde vas a regresar el bloque? No, pues no puedo. No, no puedo regresar yo a mi ciudad. Mientras, ¿cómo vas? ¿Aquí estás nomás ayudas en el albergue o estás trabajando? Ayudo a lo que se pueda. Cualquier cosa que me piden que les eche la mano, pues estoy ahí. Sí, ahorita pues ya estoy trabajando. Tengo apenas, voy para cumplir un mes que... ¿Aquí en Nogales? Es que estoy trabajando. ¿En dónde? Trabajo en una tienda de pisos. Probablemente pudieras quedarte aquí en Sonora. Tal vez ya trabajando un poco más, pues buscar la posibilidad de ahorrar un poco para igual poderme sentar aquí en Nogales o... O no sé, eso es muy pronto, pues todavía para... para ver eso. ¿Cómo te llamas, Orlando? Orlando. ¿Orlando qué? Negrete. Gracias, Orlando. 21 años para que vean ustedes los testimonios de gente que ha sido amenazada por el crimen organizado y se ha tenido que desplazar. Esto es muy importante porque las historias son de manera contrastante, ¿verdad? Tenemos por acá también aquí, buenos días, ¿a quién tenemos? Walter Erazo. ¿De dónde vienes? De Honduras. ¿Cuánto tienes aquí en Nogales? Ahorita tengo unos 12 días, 12 días de estar acá. 12 días. ¿Cómo llegaste? Pues puro autobús. De chapas me trasladaron ya en un autobús, ya de parte de un grupo al cual le pagamos y nos trajo hasta Altar Sonora. Y de Altar ahí nos tuvieron en bodegas y de ahí nos sacaron para Sasa y de ahí nos trajo un guía. El guía se nos perdió ahí en el desierto y lográramos entrar a la raya donde nos habían dicho que estaba la raya de la frontera. Y caminamos, caminamos unos 15, 20 minutos. Venían conmigo unos 20, 30 jóvenes de Guatemala, menores de edad. Ellos están allá porque algunos de ellos yo tenía el número de teléfono de ellos. De hecho venía un hondureño también ahí y él también está allá en Estados Unidos. Él tiene 17 años. En el caso mío yo venía por el asilo, pediría el asilo y no me dieron la oportunidad. De hecho no, sencillamente solo agarraron las mochilas que teníamos. Como yo estaba en medio de cuatro muchachos que son mexicanos y agarraron mis mochilas y dijo que las tiraran allá y que veníamos para Nogales de nuevo. Entonces yo le pedí a él con prudencia y con respeto de que me permitiera hablar con alguien de migración. Lo hicieron, hablé con uno de ellos y les dije que yo venía por el asilo. Me dijeron que no, que me iban a dar chance hasta las 20 de mañana y si mañana te vamos a dar permiso o te vamos a ayudar con el asilo. Le digo yo tengo que pagar otra cantidad de dinero y no tengo. Voy a Nogales, no sé qué es Nogales. Bueno, primera vez que estaba acá en Nogales. Entonces así fue. Ha sido una experiencia inolvidable. Esto no se va a olvidar. ¿Vas a esperar el asilo o te vas a volver a Honduras? No, quiero esperar el asilo. Yo si regreso a Honduras, yo por lo menos tengo que estar acá cinco años, cinco o seis años. Porque hay una demanda, no es una demanda, es una denuncia que hicimos dentro del trabajo. Yo trabajaba para Chiquita, Honduras, es de banano, aquí le dicen plátano. Antes era Teller Rarrow Company en Honduras y aquí también en Estados Unidos. Ellos lo vendieron a Cutrale, es una empresa brasileña. Y el sindicato que nosotros tenemos estaba robando las acciones de nosotros los trabajadores. Entonces nosotros hicimos una denuncia al Ministerio Público. El Ministerio Público lleva el caso. Y por esa denuncia los del sindicato empezaron a perseguirnos a nosotros. Se nos expulsó del sindicato a 24, incluyéndome a mí. Y después de la expulsión la empresa tomó represalias porque no nos dábamos cuenta que también la gerencia general de la empresa estaba confabulado con el sindicato, con el comité ejecutivo. Casi nos despiden. Vino la pandemia, luego vino Eta y Yota, los dos huracanes que azotaron Honduras. Barrió las fincas. Teníamos alternativas. Pero a mí eso no me era afectado porque yo podía seguir trabajando. Tenía 12 años de estar en la empresa. Sabía cómo mantenerme en ella. Aún con la persecución. Denuncié a la Secretaría de Trabajo en Honduras por la persecución que tenía de la empresa. Al final de todo esto, la fiscal que lleva el caso del Ministerio Público me dijo que mejor saliera de Honduras. Ella me dijo mejor sal porque al que manejaba la cooperativa dentro del sindicato, que tenía 24 años de manejarla, Jorge Acosta, a él le dieron muerte. Y quien le dio muerte a él se conocía o se sabía que era la gente de las malas ahí en Honduras. Entonces me dijo él, si esta gente ya entró ahí, los van a buscar a ustedes. Entonces, ellas siguen investigando la muerte de Jorge, de ahí del sindicato. Entonces mejor que ustedes salgan. Hay dos compañeros míos que éramos de los denunciantes que están en Estados Unidos ya. Sí, ellos están allá. ¿Tienen permiso? Ellos entraron antes que mí. Ellos entraron unos meses antes. Yo me quedé porque yo aparecía como principal ahí de los cinco que pusimos la denuncia con más de 800 firmas de los trabajadores. En total somos casi 3.000, ¿verdad? Pero son... ¿No puedes regresar a Honduras? No puedo regresar. Yo... ¿Me operaría en peligro tu vida? Claro. De hecho, mi esposa y mis hijos yo los tengo aparte. Aparte del lugar donde vivíamos antes. La casa donde yo vivía la tiene otra persona. Y a ella la trasladé a otro lugar. Entonces, por la seguridad de ellos. Y no me los podía traer porque el dinero no me alcanzaba para traerlos. ¿Y cuánto tiempo vas a estar aquí? En realidad no depende de mí. Depende de lo que hicimos ayer, ¿verdad? Fuimos a la marcha. Queremos ver hasta dónde Biden puede abrir su mente y su corazón, ¿verdad? Dicen que el 29 de este mes hay un nuevo reglamento dentro de las leyes de Estados Unidos sobre migración. Entonces, tal vez ahí, ¿verdad? Si haga algo, haya alguna reapartura sobre el asilo político o el asilo, ¿verdad? Por problemas sociales. Entonces, tal vez ahí puedo entrar. Entonces, yo le agradezco a ellos, ¿verdad? Por lo que ellos hacen con nosotros acá. También aquí no, ¿verdad? Porque también ellos brindan mucha ayuda. Y al gobierno mexicano. Realmente estoy muy agradecido. Porque ellos saben que aunque somos ilegales, nos permiten continuar acá en este país. ¿Tienes familia? Mi esposa y mis dos hijos. ¿Dónde están allá? Allá, los tengo aparte, en otra casa. Pues te agradezco mucho tu testimonio. ¿Cómo te llaman? Walter Erazo. Walter Erazo, de Honduras, ¿verdad? Honduras. Para la gente que está ahí y que, pues, le insisto, se trata de mencionar todas las historias que hay por acá. Voy a hacer un corte y volvemos con más información. Estamos en el albergue San Juan Bosco, en Nogales. Ahorita vamos a hablar también con Juan Francisco, bueno, que nos ha dado la introducción. Es visibilizar esas historias del otro lado de la frontera. Ahí estuvimos en Nogales, Arizona. Del otro lado, la información, el rostro de la información que necesita también ser contado de cómo se vive de este lado de Nogales. Volvemos aquí al albergue San Juan Bosco. 8 con 32 minutos. Estamos de regreso en Proyecto Puente. Nos trasladamos de nueva cuenta al albergue San Juan Bosco, en Nogales, Sonora, donde nuestro director general, Luis Alberto Medina, está precisamente recabando testimonios. Los testimonios de este albergue San Juan Bosco, en Nogales, platicaba por ahí con Carlos, que es de Guatemala, también platicaba con Orlando de Michoacán, también con Walter, originario de Honduras. Los tres coincidían que es por la inseguridad, que buscan un asilo, un asilo en Estados Unidos, buscan la protección, vienen huyendo bastantes fuertes los testimonios en este albergue San Juan Bosco de migrantes en Nogales. Es un albergue que desde 1982 el papá de Juan Francisco Lobreiro lo fundó. Él es el director y asesor jurídico del albergue. Ahorita vamos con Priscila Cárdenas, está ya con los comerciantes en Nogales, y está también Óscar Cerrato ya en el estudio. Por supuesto, todo es muy importante. Ahorita vamos a seguir la programación después del noticiero. Queremos visibilizar este esfuerzo que hace la sociedad civil, la familia Loureiro, y las historias que vienen de Guatemala, de Honduras, de Jamaica. Ahorita escuchamos los testimonios fuertes de gente que viene huyendo del crimen organizado de Michoacán, de Honduras, por combatir las injusticias, por ejemplo, los intentos de cruzar de gente de Guatemala. Y todos esos están aquí, en Nogales. Ojo, ahorita están desayunando las mujeres. Vamos a hablar con unas de ellas también. ¿Qué me dices del comedor? ¿Dónde estamos, Juan? Sí, Juan, nos encontramos en el área de comedor del albergue, como puedes ver. Ahorita se encuentran desayunando las mujeres, van por turnos, después siguen los niños, los hombres, pero sí son más de 107 personas las que hoy están por el albergue, y son las personas que van a desayunar dentro de la institución. Toda, cabe aclarar que, pues bueno, todas las personas que estamos aquí ayudando al albergue, somos voluntarios, Luis Alberto, y así como ves, son los 365 días del año, las 24 horas del día, sin excepción alguna, no se cierran las puertas para nada. Ojo, todos los días del año. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Alrededor de 10 voluntarios, nada más. Ninguno de los que estamos somos remunerados, todos tenemos nuestro trabajo aparte, y todos prestamos el servicio aquí. El albergue no cuenta con los recursos necesarios como para pagar empleados. Vamos a decir, no. Es un trabajo también esto, ¿no? Es, como dices, voluntario, pero finalmente es un trabajo. Buenos días, Juan. Sí, pues es algo muy fuerte porque tenemos que estar muy al pendiente las 24 horas del día, como bien lo nombramos, de todo lo que sucede en el albergue, de toda la situación que pasa. Entonces, son muchísimas las personas las que atendemos diariamente, y principalmente una gran cantidad de niños. Ahorita tenemos más de treinta y tantos menores de edad los que se encuentran por aquí. Y, pues, todos, como lo viste Luis Alberto, con la ilusión de que sean atendidos a la solicitud de su asilo humanitario. Oye, Juan Francisco, ¿y cuánto cuesta mantener este albergue? Pues, no tenemos un número exacto, pero sí arriba de cincuenta mil pesos mensuales es lo que cuesta mantener este albergue. Y, pues, afortunadamente, la sociedad de Nogales, amistades, fundaciones, son las que nos apoyan para poder continuar con esta labor. Principalmente la Fundación del Empresariado Sonorense es alguien que nos ha apoyado de una manera fuertísima. Sin ellos, en realidad, creo que no podíamos sobrevivir porque... ¿La Fundación del Empresariado Sonorense? Así es, Fundación del Empresariado Sonorense de Nogales. Ah, de Nogales. Así es. ¿Son los empresarios aquí? Sí, sí, es una fundación que está formada por empresarios y ellos son los que consiguen recursos para que esta institución pueda seguir operando con normalidad. ¿A qué te dedicas? Yo soy abogado. Soy abogado, soy abogado postulante aquí en Nogales, Sonora. Así es. ¿Cómo pudiera ayudar el gobierno, la gente, la sociedad aquí? Por eso nosotros quisimos visibilizar, porque, miren, por ejemplo, ahora, ¿desayunan qué? Desayuno, comida y cena. Así es. Las tres. Así es. Les das. Así es. Ahorita que un hot cake desayunado. Sí, ahorita es el desayuno. Bueno, pues, normalmente la sociedad ayuda con no perecederos, con alimentos, es muy importante. El gobierno, bueno, pues, desde que entró la administración del presidente López Obrador, se suspendió. Se suspendió el apoyo a todas las organizaciones de la sociedad civil, pues, algo que veo que definitivamente, pues, no es lo mejor, no es lo justo, pues, ya que, en realidad, las organizaciones no gubernamentales son las que suplimos el trabajo que tiene que realizar el gobierno, que es competencia del gobierno. Bueno, entonces, yo considero que, en lugar de recortarles recursos, debe de fortalecer todas esas organizaciones de la sociedad civil. Porque son muchísimas las personas, muchísimos los grupos vulnerables que se atienden diariamente en esta institución, igual en otras también. Bueno, pues, ahí está la información, si gustas hacer una toma para allá, para el comedor, por favor, para que vean cómo están las mujeres y niños comiendo y el esfuerzo que hace el albergue San Juan Bosco, perdón, el albergue, sí, San Juan Bosco, ¿no?, de la familia Loureiro. Y son, como dice él, todos los días del año, las comidas y las cenas que ellos, pues, le dan y cómo el gobierno ha recortado el apoyo a este tipo de lugares tan importantes. Me voy al estudio con Priscila Cárdenas, no se despegue, le recuerdo, estamos en Azteca, Tuxón, ya presentes también a partir de hoy, por todas partes, Proyecto Puente, está Oscar Cerrato en el estudio y seguimos en contacto, por supuesto, con Proyecto Puente. Ahorita vamos a entrar después del noticiero, después de la otra programación, Priscila Cárdenas está aquí en Nogales también hablando con los comerciantes y no se despegue porque seguimos haciendo este periodismo diferentes a usted interactivo aquí en Proyecto Puente. Con este tema especial, ya un día de haber abierto la frontera con Estados Unidos, nuestro director Luis Alberto Medina se encuentra desde el albergue San Juan Bosco y ya nos presentaba él precisamente algunos testimonios de migrantes que la mayoría, por inseguridad, busca un asilo en los Estados Unidos. Sonora, en el albergue San Juan Bosco, donde llegan migrantes de todas partes del país, de Latinoamérica y del mundo. También alrededor de 100 a 300, 400 personas en promedio están aquí en este albergue que es administrado por la familia Loreiro en una labor loable, una labor muy bonita porque los 365 días del año se dan aquí las tres comidas, se dan un lugar para dormir, para descansar, donde los migrantes que traen el sueño americano para cruzar o para pedir asilo político. Y estamos ahora aquí en el área donde duermen y donde también ya no se hacen misas aquí. Bueno, ahorita que me platique Juan Francisco Loreiro y su mamá, pero estoy aquí con Sara, ella viene de Guatemala, quiere contar su historia. Sara, buenos días. Sí, buenos días. Vengo de Guatemala. No es fácil estar hasta aquí donde estoy porque está retirado, pero gracias a Dios estoy bien y mi niña también porque no es fácil. Las penas, preocupaciones que pasan en el camino y llegué hasta acá. Gracias a Dios aquí nos han tratado lo mejor. ¿Cuántos vienes aquí? Tres meses. Tres meses de Nuevares. ¿Por qué vienes de Guatemala? Pues por acoso. Y me acusaron, me dijeron que si no tenía relaciones con esa persona, mataban a mi niña y intentaron entrar a la casa, entonces salí huyendo mejor y me vine y, como digo, no es fácil estar hasta acá. ¿Tu niña también, obvio, se vino contigo? Sí. Ya está. ¿Cuántos años tiene tu niña? Tres años. Tres. Veinticinco. Y puedes contar un poco más sobre el acoso, de parte, ¿quién fue? ¿De un amigo en el trabajo? ¿Dónde fue? De un vecino, de un vecino. El vecino me acosaba y entonces yo le dije que no, me dijo que si no me dejaba yo con él, pues, que con mi niña se iba a pagar lo que yo no quería con él. Y entonces, para evitar ese problema, salí huyendo, pues, de mi país y estoy hasta acá. Tienes tres meses. ¿Tienes tú, quieres cruzar Estados Unidos por asilo o vas a intentar otra vía? Por asilo quisiera. Por eso quisiera que nos dieran la oportunidad de cruzar por asilo porque no es fácil andar con un niño pequeño buscando de otra forma. ¿Tú ya no vas a volver a Guatemala? No, no quiero. No, por todo eso no quiero llegar a Guatemala. ¿Hay la posibilidad de que te quedes aquí también, a vivir en Nogales? Sí, hay posibilidades, sí. Mejor me quedo aquí y no regreso para allá. ¿Trabajas ahorita o no? No, no más aquí. Mi familiar me está ayudando. Pero, sí, cuesta bastante. ¿Tú te cuestan aquí? ¿Cuánto? Mucho, sí. ¿Una cuota también? Sí, sí. ¿De Guatemala te ayudan? No, no me ayudan solo de aquí, de Estados Unidos. ¿Algo más que quieres agregar? Pues, solamente gracias a la señora que nos da, que estemos aquí un largo tiempo y que Dios la bendiga. Porque tenemos donde dormir, donde estar, no podemos estar en la calle, estamos aquí. Y gracias. Gracias, Sara. Éxito, bendiciones. Es parte de lo que se vive aquí en el albergue, hay más historias. Ellas son madres de familia, que viene. Cada una tiene una historia que contar, cada una tiene un caso, cada una tiene alguna preocupación, algún testimonio fuerte. Y, pues, es simple y sencillamente casos que queremos mostrar. No quieren hablar y nosotros, por supuesto, las respetamos, Sara, porque sí accedió. ¿Alguien más quiere contar su historia de quien venga para que las podamos entrevistar, no? Queremos ser muy respetuosos, por supuesto, con las mujeres, para que, Sara, porque quiso. Pero si alguien más quiere, con mucho gusto, es solo para visibilizarlas y para que cuenten de dónde vienen y cómo vienen batallando. ¿Usted quiere hablar también? A ver, adelante, por favor. Usted, buenos días. ¿Cómo se llama, perdón? Elizabeth Hernández. ¿De dónde viene? De Honduras. De Honduras. ¿Cuánto tiene aquí? Tres meses. Tres meses. ¿Por qué viene usted de Honduras? Huyendo. Perdón. Yo con mi hijo vengo de allá, solo ahí lo tengo. Pues, como le digo, como dice usted, cada quien tiene su historia. Aquí se escuchan muchas historias de muchas personas diferentes. Y duele ver que hay situaciones tan difíciles y el propósito es ir para adelante, no regresar allá, porque no ni en nuestro propio país podemos estar bien. Y agradecida aquí con la señora, con las instituciones que ayudan, pues, tenemos un techo donde dormir. Tenemos la comida, pasamos tranquilos, por lo menos. Ellos nos dicen que tengamos cuidado, que nos cuidemos, pues, agradecida con la gente de aquí, de Nogales. Me he encontrado buenas personas, gracias a Dios. Pues, aquí seguimos. ¿Por qué viene usted de Honduras? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Puede contar? ¿Por qué quiere cruzar Estados Unidos? La verdad, a mi niño y a mí, como somos madres solteras, pues, nos han amenazado de que consumen y venden drogas. Y nos han hecho muchas cosas feas que solo Dios sabe. Las personas pueden decir que tal vez uno está diciendo mentiras, pero la verdad, está un Dios en los cielos, soy mi creyente. Y como le digo, seguimos acá. ¿Puede contar algo? Sí, gusta. Algo que haya pasado en Honduras, denunciar. ¿Quiere denunciar algo en Honduras que haya vivido? Sí, lo hice, pero, como le digo, hasta la propia autoridad, a uno de madre soltera, no lo escuchan. Es bien difícil allá. Y peor cuando uno es pobre. Es bien difícil la situación. Entonces, uno lo que hace es venirse como sea. Uno busca la manera de venirse por estos lados. Ay, perdón. Perdón. Uno por, por, ama a sus hijos y por amar a sus hijos anda aquí, como le digo. Creo que todo padre hace lo posible por cuidar a sus hijos y, y cada quien sabe sus cosas y, solo Dios sabe, y uno. ¿Qué quiere decir lo político en Estados Unidos? Si Dios lo permite y si es su voluntad, sí. Esperamos que los de la oportunidad seamos escuchados y, escuchen nuestros testimonios que traemos. Aquí hay personas buenas, aquí la mayoría de Estados son buenas. Y, pues, como le digo, aquí seguiremos y la señora nos permite y Dios nos da vida. ¿Hasta cruzar? Sí, sí. ¿Cómo llegó usted aquí? ¿Por vía terrestre o cómo llegó? Por vía terrestre. Me vine con un muchacho, ahí conseguimos personas y así veníamos, aguantando frío, hambre, desprecio. Pero ahí veníamos echándole ganas hasta que llegamos y estamos acá. Sí. ¿Cómo te llamas? Elizabeth Hernández. Gracias, Elizabeth, pues, gracias por tu testimonio. ¿Algo más que desees agregar? Como le digo, agradecida, agradecida con la señora, con todas las personas que están aquí. Son muy buenas personas. Como le digo, tenemos un techo, comida, todo. Tenemos baño, como le digo, no andamos dinero para pagar hoteles. Pues, gracias a Dios, existe el albergue y estamos aquí. Y todas las personas que vienen, les ayudan. Y, pues, nada más que muchísimas gracias a todos por apoyarnos. Y gracias a ustedes por venir también y estarlos acá pasando. Y para que vean las situaciones de las personas migrantes que estamos acá. Gracias. Bendiciones, Dios la bendiga, es parte. ¿Alguien más dijo que quería compartir su testimonio? A ver, adelante. Mi nombre es Marta, yo vengo de Honduras. Y, la verdad, estamos muy agradecidas, ¿verdad?, con la señora doña Gilda, su hijo. Y cada una de las personas voluntarias que se designan a aportar un granito de arena y traerlo a este lugar. Les damos las gracias. No nos desamparen. Ayúdenle siempre a esta mujer para que este albergue no decaiga. Que siempre tenga las puertas abiertas para las personas que quieran llegar aquí. Porque aquí a nadie discriminamos. A todos nos apoyan. A todos nos sirven. Y, pues, gracias a Dios tenemos este techo donde están. Y solamente, ¿verdad?, como migrantes les damos las gracias y les pedimos ayuda, que colaboren. Porque aquí, ¿verdad?, con su granito de arena, a nosotros, gracias a Dios, no nos falta nada. Muchas gracias. ¿Por qué se viene usted a Honduras? Pues, mire, como usted sabe, y pues para nadie es un... Como quien dice, Honduras está mal desde la administración de la presidencia hasta lo que cae más abajo. Desde ahí está la corrupción, la policía está, como dicen, involucrada y la corrupción no nos deja otra opción que salir. Hay trabajo, pero solo para la gente de ellos. Y si uno, pues, quiere trabajar, yo, por ejemplo, soy graduada de universidad y mireme dónde ando. Entonces... ¿Qué estudió usted? ¿Perdón? Microfinancia. Sí, soy graduada de la universidad y ve dónde ando. Entonces, porque sí hay trabajo, pero solo para su gente. Si tiene, o como quien dice, nosotros decimos allá, si tiene palanca política, entra a trabajar donde se quiere, pero si no, no. Si no es del agrado de la política que está en el frente, usted no trabaja. Desgraciadamente. Así estamos allá. ¿Usted vivió algún tipo de inseguridad también, como los otros testimonios? Sí, sí, es donde yo vivo. Pues, antes era muy sano, pero hace un año entró lo que es el cobro de impuesto de guerra. No sé si ustedes así lo conocen acá. La extorsión que los negocios, cada negocio que genera fuente de ingreso le piden esa parte y el que no coopera, pues, lastimosamente lo tiene que cerrar o lo van a matar. Ya, incluso en el transporte también ya lo están cobrando, ya en las pulperías, negocios, abarrotes, supermercados. Estamos mal. Honduras está muy mal. Dios quiera y, pues, esta vez sepan elegir los hondureños porque estamos muy mal. Muy, muy mal. ¿Cómo te llamas? Marta, Marta Orellana. Sí, sí, es mi niña. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Dos meses. ¿Estás pidiendo asilo político también? Sí, sí, estamos pidiendo asilo. ¿Son de Honduras también ustedes? Porque vean que están asintiendo, ¿sí? Sí, hay unos de Honduras, de Guatemala, del Salvador, hay de Ecuador, hay de Jamaica. Y, pues, como le digo, gracias a Dios, verdad, pues, aquí el que viene se le recibe y se le ayuda. Y ya cuando está listo para salir, sale y si alguien decide abandonar, pues, abandona. Pero aquí a nadie se le dice que no. Gracias por compartir su testimonio. ¿Cómo llegó aquí hasta Nogales? Por vía terrestre. Sí, me vine en bus, pues, también, este, escondiéndome, verdad, de la policía mexicana, porque también da mucho que decir. Está muy corrupto aquí, la verdad. Y, pues, gracias a Dios encontré un buen lugar. ¿Qué le pasó con la policía mexicana? Pues, igual, cuando uno no anda a papeles, que uno no dice que es de aquí, le quieren sacar dinero. Y si uno paga, sigue. Y si no, lo bajan. ¿En dónde te pasó eso? Pues, no quiero decir eso, porque, la verdad, estoy en el país de ustedes y no quiero problemas. Pero, sí, aquí está igual. Muchas gracias. Gracias a ti. Bendiciones a todos. ¿Alguien más, alguna, alguien más que quiera dar su testimonio? ¿No? ¿Que quiera ser escuchada? ¿Usted? Sí, para cerrar ya con... ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Puede venir, por favor? ¿Se puede venir, por favor? Para que no... ¿Con quién tenemos el gusto? Eva Lucrecia. ¿De dónde vienes? De Guatemala. ¿De Guatemala? Sí. ¿Cuál es su historia? ¿Por qué te viniste? Pues, fíjate que yo salí de mi país, este... Hace dos meses. Yo salí el 28 de agosto de Guatemala, por la falta de oportunidad y la violencia. Como ya es, como ustedes saben, de las noticias que sale, de que hay mucha corrupción y hay mucha violencia. Es que uno sufre de extorsión, entonces ya no se puede vivir tranquila ya. Entonces, como que a uno la amenazan de muerte y por medio a eso, entonces decidimos salir del país. ¿Hace dos meses? Sí, hace dos meses. ¿Estás hace dos meses? No, hace quince días que llegué acá. ¿Dónde estabas? Fíjate que me tardé en el camino e intenté cruzar por el desierto, pero desgraciadamente, entonces, me... Tuve un accidente, entonces tuve que entregarme a la migración de Estados Unidos. Entonces, me deportaron para acá. ¿Hace quince días? Hace quince días llegué acá. ¿Sola vienes? Sí, sola. ¿Cuántos años tienes? Tengo veinticuatro años. Veinticuatro años. ¿Este sujeta extorsión en Guatemala también? Así es. ¿Qué tipo de extorsión? Por eso decidí salir de Guatemala. Pues fíjate que yo trabajaba en un centro asistencial, entonces, aparte tengo mi negocio, entonces, como que me empezaron a extorsionar. Primero me pidieron dinero de cinco mil quetzales. Entonces, yo le di ese dinero con tal de que me dejaran de molestar. Pero, desgraciadamente, siguieron, siguieron con lo mismo, hasta llegar a un punto donde yo ya no podía, porque ya no alcanzaba el dinero. Entonces, llegaron a un punto donde me pedían ochenta mil quetzales. Entonces, de ese dinero no se puede conseguir de la noche a la mañana. Entonces, si no les entregaba ese dinero, me mataban. Entonces, yo por eso decidí salir del país. Vengo huyendo de extorsión. Sí, y ahora que se enteraron... ¿De qué era tu negocio? ¿Perdón? ¿De qué era tu negocio? Una tienda y una farmacia. Sí, entonces, y ahora que se enteraron de que yo salí del país, entonces, como que empezaron a amenazar a mi familia otra vez. ¿De la mafia? No sé qué clase de gente son, la verdad. Sí. ¿Tú quieres asilo político? Así es. Sí, yo quiero el asilo. Porque la verdad no pienso regresar a Guatemala por lo mismo. Sí. Bien, pues, muchas gracias por tu testimonio. ¿Algo más? Y igual agradecer a la señora, a los dueños del albergue, que nos están dando un techo. Aquí no nos negaron la entrada y gracias a ellos estamos aquí, bien, con bien. Gracias. Gracias, bendiciones. Que tengan éxito y que lleguen a buen puerto. Bueno, pues, son parte de las historias que hay en el albergue, ya para cerrar, San Juan Bosco. Aquí está la señora Gilda Loreiro y su hijo también Juan Francisco, que son los que administran este albergue importante. Son historias desgarradoras, como las que presentamos acá de gente de Michoacán también, paisanos de México, no solo de Centroamérica. Así está Latinoamérica y así siguen llegando. Esto lo vemos día con día. Diariamente son historias de 100, de 500 personas. Imagínese usted. Y estas son las familias que administra el albergue, que es apoyada por la empresaria de Nogales, pero podemos apoyar también. Creo que el alcalde también está apoyando a este albergue. Pero es visibilizar y hacer conciencia de cómo está el mundo, de cómo están las historias. Que nos quejamos a veces de nosotros, de nuestras carencias. Y en realidad no tenemos carencias. Carencias es la que... Y historias fuertes que traen esta gente. Y debemos entender que entre más sensibles y humanos seamos, vamos a entender de cómo está el mundo. ¿Qué mensaje quiere dar Gildaría para cerrar a la gente de Sonora y a la presencia que tiene Proyecto Puente? ¿Qué mensaje nos dice? Pues nada más que apoyen a la gente cuando se lleguen a encontrar algún migrante que le tiendan la mano del lugar donde se... ¿Cómo podemos apoyar? ¿Dándole comida, dándole...? ¿Cómo? Pues la mayoría de la gente que viene en tránsito lo que quiere es comida, es un lugar donde bañarse. Entonces, pues, si tienen la oportunidad, que lo hagan. ¿Por qué lo hace usted? ¿Qué la mantiene? Porque su esposo lo empezó en 1982 esto. Así es, nosotros empezamos en 1982 viendo la necesidad que había antes, no había quien apoyara a los migrantes. Los migrantes se quedaban en la calle, en la estación del ferrocarril que antes existía, o en las plazas. Entonces, mi esposo y yo viendo la necesidad que había con estas gentes en la calle, optamos por traerlos y empezar a ayudarlos poco a poco, sin tener nada. Sin tener nada, después los amigos y familiares empezaron a unir y a apoyarnos y la sociedad. Una industria maquiladora también nos apoyó con poner pisos y todo eso porque no teníamos nada. Y así es como hemos ido creciendo poco a poco. ¿Algún otro mensaje para cerrar que no le había preguntado? Pues es todo, agradecerles nada más a los que nos han apoyado, a toda la ciudadanía. Y es todo. También quiero agradecer a los esposos Rodríguez, a Tichy Muñoz, que nos han apoyado también. Gracias, Gilda. Dios la bendiga. Algo más, Juan Francisco, Laurelio, también el director, hijo y parte de la familia que hace posible esta ayuda. Es importante, Luis Alberto, mencionar que el actual alcalde sí tiene preocupación por los migrantes. De hecho, se formó un comité de emprendimiento social ciudadano en materia de migración, lo cual podemos ver que el alcalde, como te comento, sí tiene una preocupación por este fenómeno migratorio que es bastante en nuestra ciudad fronteriza. ¿Qué mensaje le das a los remosillenses, a los honorenses y a todo el público que sigue esta multiplataforma por diferentes partes, hasta Arizona, ahora en Azteca, Sucson, que estamos? ¿Qué mensaje nos das? Sí, les comento solamente que es importante que sepan que el migrante no es un delincuente, que es una persona que viene en tránsito por nuestro estado solamente con la intención de tener un mejor tipo de vida. Por lo tanto, los que lo puedan apoyar, que lo hagan. Gracias, pues Dios los bendiga y qué bonita labor sigan haciendo eso, visibilizando y lo que podamos ayudar adelante. Gracias a ti, Luis Alberto, y estamos para servirles. Gracias, esto es parte de la transmisión especial en el albergue San Juan Bosco, que Proyecto Puente le lleva a usted. Se va a volver a transmitir este programa en Facebook, por supuesto en Azteca, Sucson, mañana. Y para que usted comparta esta transmisión y para sensibilizarnos todos de lo que ocurre de este lado de la frontera y cómo la gente batalla y esas historias desgarradoras que no conocemos pero que son necesarias. Con permiso, nos vamos, nos escuchamos mañana. Mañana ya vamos a estar en Hermosillo, pero era importante mostrarle esta parte de la información. Con permiso, buenos días. Quédese en toda la plataforma de Proyecto Puente.